Recuerdo que con gol de Pulisic está ganando Estados Unidos 1 a 0 al conjunto de Irán. Esto puede ser gol. Atención, 4 minutos del segundo tiempo. Nos ilusionamos en un partido tan chato con una pelota parada. Luxo de izquierda, también puede entrarle Rashford de derecha. Anda Beningham y Henderson para pegarle. Otra vez los ingleses arman una jugada como la anterior, donde dos se paran de frente, dos de espaldas. A ver qué arman. Esta me parece que va derecho. Va a llegar Rashford, le va a dar el once. Atención, viene Rashford, gol. Gol. Golazo de Inglaterra, Marcus Rashford. Ideal para la pierna derecha del futbolista que acarició la bola con la cara interna del botín. En vez de tirarla por arriba de la barrera, buscó el palo del arquero que estuvo algo reviso. Los primeros planos van con Ward, pero no quiero salir, no quiero disfrutar del tiro de Rashford, que a esta hora le da a Inglaterra la victoria. Llega Siguete, el equipo de Southgate, cuando no pasaba mucha cosa a los cinco del segundo tiempo. Rashford, el que más había inquietado. Ahora sí tiene revancha 1-0. Bueno, imponente el gol de Rashford, aquí estuvo remiso. El guardameta Huar quedó muy detrás de la barrera, no supo ver o no pudo ver la bola que se le vino encima, pegadita a su brazo, a su mano izquierda. Un golazo de Rashford cuando el reloj marca cinco minutos del segundo tiempo. A Marcus, a este gol, se lo van a enmarcar. Un golazo para Inglaterra, este primero en su grupo B. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol por Radio Cristal del Uruguay. Está saliendo con la pelota Gales. Gana 1-0 Inglaterra sobre el conjunto de Bale que ya está en el vestuario. Ataca Harry Kane. ¡El centro! ¡Fauden! ¡Gol! De Inglaterra, Fauden. Mirá vos. En un minuto empieza a bajarle la persiana al partido ante Rashford. Ahora apareció Harry Kane como puntero. Cuando no los hace, asiste. Definió Fauden. Genera espacios. Inglaterra con toque corto. Marca el segundo. ¡Fauden! 2-0. Ahora sí, Inglaterra sacude el partido. En las salidas perdieron la pelota los galeses. Hicieron cualquier cosa. Atento estuvo el capitán. Hablamos de Kane. Por la punta derecha sirvió el centro. Bajo rastrero. El de la muerte. Entró Fauden por la zurda. Metió el zapatazo. Pelota adentro. Inglaterra en un minutito. Liquida el partido. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Pará, pará, pará. Ahora me seguí porque me dejaste afuera a Ventancur ahí en ese equipo. Viene la pelota a la derecha. Va corriendo Rashford. Viene Rashford. Pisa al área. Rashford enganchó. Dominó. Bicicleta va a tirar. ¡Tiro gol! ¡Gol! Gol de Inglaterra. Marcos Rashford. Entró por la derecha. Piso el área. Gambeteó. Bicicleteó. Y después definió con zurda. Entre las piernas del arquero Ward. Que otra vez no estuvo feliz. Los dos goles de Rashford. Dos veces. Ayudado por el arquero de Gales. Tercero. 68 de tiempo corrido. 23 del segundo tiempo. Rashford se divierte. Inglaterra golea. 3 a 0. Bueno, Rashford decreta el tercer tanto. Liquida ampliamente este partido. Pueden caer incluso más goles para la selección de Inglaterra que hoy juega de blanco. Rashford que encuentra espacios. Y es lo mejor que puede pasarle a la selección inglesa. Que Rashford tenga metros para correr y hacia adelante. Enganchó de derecha. Le pegó de zurda entre las piernas del guardameta Ward. Inglaterra gana y puede aumentar cifras y hacer una catástrofe en el arco que defiende justamente Ward. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol por Radio Cristal del Uruguay. La radio de Qatar 2022 con el relato de Marcelo Chilo Sansó desde Doha.